¿Sabías quién fue Jacob Arbenz Guzmán en la historia de Guatemala? Fue militar y político guatemalteco que fue presidente de Guatemala desde el 8 de julio de 1954 hasta su asesinato en julio de 1957. Es conocido por llegar al poder tras liderar el golpe de estado en Guatemala de 1954 con apoyo de la CIA de Estados Unidos. Nació en la sureña ciudad de Santa Lucía, Cotsumalhuapa, norte de Escuintla. Asistió y se graduó como oficial en la Escuela Politécnica para posteriormente entrenarse en la base militar de Fort Leavenworth, Kansas, Estados Unidos, donde estableció lazos de amistad con varios militares de aquel país. En 1944 participó en movimientos contra el presidente Jorge Ubico y durante la revolución de 1944 en Guatemala derrocó al general Federico Ponce Baits del poder. Esto le sirvió para ser designado como el director de la Escuela Politécnica desde este puesto. Se perfiló como férrea opositor a la dirección que el país estaba tomando bajo el mandato del doctor Juan José Arevalo y adherirse al liderazgo del coronel Francisco Javier Arana.